Entonces, es un placer haber podido escaparme un rato y hacer feliz al hombre que más nos apoya y más nos ayuda en la región. Larga vida Noche de Rock, larga vida local, está aquí entonces, dentro, me lo vais a poder enseñar. Ahí atrás, bueno, no sé, el lugar es ideal. Yo no lo conocía, soy un poco incultante de mi propia región. Esto era On the Road y ahora voy a hacer The Bible, porque creo que después tenemos a Moi Cabe, que también me hace muchísima ilusión escucharlo. Entonces, yo me voy con la Biblia y eso, yo os dejo ahí en paz. I'm back. Back then, when the money was in the keys I slept over you, Bob, those times when the grass was so paid. You're going to walk with your bare feet And I'll say Could you please tell me how Everything changed all of a sudden And I learned the whole truth Realized what he said All of a sudden Back then, when your life was but of threads Oh, I slept over your Bible I destroyed the book with my ways Oh, I truly didn't give a damn Now I carry regrets And the guilt over me I feel so bad I understand what I did I wish I could make it up for you But I can't So I'll come face the rain With the tears from your eyes I couldn't say clearly Please help me find the way Tell me where to go now Cause I am so Cause I am so I am so Muchísimas gracias, un placer.